Hace tardes, ante todo, aquí en Chilpancingo, Guerrero, en el PRI, con el Comité Estatal de aquí de Chilpancingo, pues sacó una reunión más que tuvieron, señor, con mucha gente importante. Quisiera, para no robar la entrevista, mejor platíquenos de qué se trató esta reunión. Hemos convocado por parte del dirigente de la CNOP, el diputado Francisco Torres, a una reunión con la idea de acompañar al registro, al precandidato hoy, el próximo candidato del PRI, a la presidencia de la República, Enrique Mañaniel. Eso fue, en términos generales, el motivo de la reunión. Perfecto. ¿Qué acciones se van a tomar para empezar a proponer al interior del PRI el trabajo? Bueno, yo creo que hay un plan de trabajo ya definido. Ya nada más estamos esperando los tiempos, participando en ello, como lo hemos hecho a través de muchos años. Muy bien, señor. Y en cuanto a transporte, ¿y en el Pupuco, cómo se encuentran trabajando a favor de Enrique Peña Nieto? Sí, obvio. Mi organización ha hecho pronunciamiento desde hace mes y medio, celebrando el que Enrique Peña Nieto pudiera ser primero el precandidato y posteriormente el candidato. Y de esa manera lograr recuperar la presidencia de la República. ¿Y en las siete regiones cómo se encuentran trabajando? Bien, sobre todo lo que es la zona de Acapulco, Costa Chica, Chilpancingo, Montaña Baja y la sierra, que es donde yo tengo mayor presencia. ¿Perdad, de cuántos son los que pertenecen a este grupo de representación? Bueno, permiso, no hay sabrón a tres niñas. Permiso, no. Me gusta de platicar conmigo, vamos a estar aquí. Perfecto. Pues, señor, más que nada, cosas muy importantes que nos acaba de decir. Pues ya lo único que le podemos decir con ustedes que están trabajando en Acapulco, un Acapulco hermoso, un Acapulco, un turismo, algún mensaje para redes a nivel mundial y todo, Guerrero. No da gusto. Yo ayer estuve en la costera Miguel Alemán. Ver a algunos turistas americanos, de verdad, me dio muchísima alegría. Independientemente de que los fines de semana anteriores han sido de éxito. Agradecemos nosotros como transportistas la coordinación que ha tenido el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal para que den mayor turismo. Están proyectando un poco más Acapulco. Se ve, se ve, se ve, se ve en las calles. Insisto, me dio mucha alegría ver a americanos circular ya en la costera migral de la mano. Muchísimas gracias, señor. Pues ya por último, nada más su nombre y cargo. Miguel Ángel Piña Garibay, coordinador de la coalición mixta de transportistas de Estado Guerrero. Gracias.